Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y las condenas por lo ocurrido en Túnez se dieron de inmediato. El presidente de Francia, François Hollande, le expresó su solidaridad al pueblo tunecino y dijo que con el recuerdo tan vivo de lo ocurrido en las oficinas de Charlie Hebdo, el apoyo es total para quienes se convierten en víctimas de los extremistas. En Tunisia, una ataque terrorista viene de se producir. Ella hacía de muchos morts y varios blessés. Y yo he llamado el presidente para expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo en esta época. Cada vez que un crime terrorista se ha cometido, o sea, todos somos concerned. Nosotros lo somos cuando se trata de vida humana y probablemente aburrida por la máquina terrorista. Hemos tenido estos eventos dolorosos en Francia el mes de janvier. Es verdad, hoy en Tunisia, como se ha estado en Copenhague, nos estamos todos preocupados. El llamado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.